Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos van a opinar, porque aquí sí hay democracia. Mire, nosotros tenemos una particularidad en el programa y la gente sabe que lo de nosotros es denunciar, darle seguimiento y poner al público a que se exprese. Pero también tenemos una parte fundamental en este espacio, que es que decimos la verdad, decimos la verdad sobre todo. Monda y lironda. Monda y lironda, aun cuando vaya en contra de nuestros intereses. La verdad por encima de todo, por encima de todo. Y reconocemos a quien lo está haciendo bien. Digo esto. Viene Tablazo. Porque, no, no Tablazo. Usted le metió esa vaselina, vea. Hasta donde no le tocaba. Ahora diga que. No, no, no. No me catalogue así. No, 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 no. Quiero reconocer, el señor director tiene unas fotos que alguien me envió, porque sabe que nosotros somos ácidos en la crítica y frontales. Usted ve que le metió vaselina hasta donde no le tocaba. Y me envió unas fotos de Wellington Arnaud, que en la mañana de hoy parece que se levantó de madrugada y llegó al hospital Napier Díaz. Que se tiró en el Napier Díaz. En la madrugada de hoy se tiró tempranito el hombre de la capital y amaneció en Santiago. Está visitando al director, visitando a la directora, perdón, del hospital Napier Díaz, luego de las inundaciones del día de ayer. Eso hay que aplaudirlo. Mira, él está haciendo el papel que debió haber hecho del IGNE, Mario Lama, de Servicios Nacionales. Ese es el problema, que si el gobierno tuviera, por lo menos, tres o cuatro funcionarios. Que funcionaran. De la talla de este muchachito, porque es un muchacho jovencito, y los comentarios y recomendaciones que recibí de ese muchacho hace unos días. Bueno, pues, Wellington Arnaud fueron muy buenas, de una persona seria y muy responsable, muy responsable. Pero cuando usted me habla a mí que este hombre se tire en un lugar a ocupar el puesto que debieron haber estado ocupando otro, mira. Lo que da es vergüenza a los otros, debe darle vergüenza a Mario Lama. Wellington Arnaud es de Inapa. De Inapa. Que no debería haberse tirado ahí. No, porque eso es salud pública. Obras públicas. Obras públicas, la OISOE. Dirección y el SNS de Mario Lama. Sí, el SNS. El Servicio Nacional de Salud. Y la OISOE. Esos son los que tienen que estar ahí. Pero este muchachito. Le duele su gobierno, José. Ay, cojo. Así que tú demuestras y te ganas el aprecio del pueblo y de tus compañeros de partido y de quien te nombró el presidente de la República. Pero ojalá que el presidente lo escuche cuando lleve la inquietud. Que resuelve ese asunto. Si no fue que fue el presidente, como no tiene confianza en la gobernadora, no tiene confianza en el área de relaciones públicas para la región norte de Lucildo Gómez, ni cree en el mismo André Cueto y esa gente. Que son los presidentes del partido aquí. No, la gente que lo reciben aquí. Y la cara del gobierno aquí. Porque es una galleta, mano pelada. Tú mandar a Wellington Arnott o que baje Wellington Arnott un funcionario del INAP en la capital. A resolver un asunto. A resolver un asuntico de un hospital pequeño, municipal. Que se inundó. Que cogió una gran cantidad de agua por un error que se cometió allí en una remodelación. Oiganme, eso no fue una galleta, no fue una pecosá que le dieron a la gobernadora y a sus autoridades que están al lago en Santiago. Póngame las fotos, señor director, de nuevo. Eso, atención. Estará Rosa Santos por ahí en algún lado. Ella que le gustan tanto las fotos. Ya ve si Lucildo anda por ahí. Pásela al paso. Ya ve que yo creo que Lucildo está ahí en un equipo. Pásela al paso. Oye, este muchachito vino tranquilo, trajo, me imagino que ese es su asistente que anda al lado. Su gente. Vino con su gente, buscó su gente en la zona de Villa González. Mira, ahí no aparece nadie de Santiago. Es una galleta. Que tenga que ver con la gobernación. Que tenga que ver con el de Norte, presidencia del partido. No veo a Federico Reynoso. No veo ahí a Lucildo Gómez. Esto indica que bajó este señor por autorización del presidente. En polochecito y todo. Porque él es que el presidente confía para que le diga la verdad de lo que está sucediendo en el hospital de Villa González. Coño, qué galleta. Mario, Mario debió amanecer ahí. ¿Quién? Mario Lama. Es que Mario no puede, tiene otro compromiso en la capital. Bueno. Pero eso es, me ha sorprendido de verdad que sí. Que no esté ahí la gobernadora, que no esté Lucildo Gómez, que no esté Andrés Cueto, Andrés Burgos. La gente que donde quiera que esté el presidente están metiendo la cabeza para salir en la foto. Y salía en el video así, miren, que parecen desquiciados mentales. El presidente está ahí. Buscando cámara. No, y hágame el favor, que es el presidente. Busque la foto, señor director. Pero me quedando con él. La foto de la inauguración de esa remodelación que yo se la mandé. ¿Usted la tiene ahí? ¿Del Napier? Del Napier, sí, él la debe tener por ahí. Del Napier Díaz, el pasado domingo. Él la tiene, tírala. Póngala ahí. Hola. Es verdad. Está fallando, hermano, pero es verdad. Póngame la foto si la tiene, señor director. Esa ancla del Titanic tiene que quitarse al presidente de atrás huyendo. Hola. Buenas. El mejor programa que tiene la televisión. Dígalo duro. Oye, lo que te voy a decir. Tú estás llamando a la gobernadora. La gobernadora no sale de clínica de césped y inyectándose la cara y poniéndose votos. Esa es su vida, de ella. Y de Bustí, de tienda. Pero eso es con los cuartos tuyos, con los cuartos de ella. No, con los cuartos míos de impuestos que yo pago. Ah, bueno. Ok. Gracias, hermano. Suéltate la foto, si la tiene ahí, del Napier, para ver cómo anda la cosa por ahí. A ver si... La remodelación que entregaron. Bueno, parece que... Parece que no la tienen, director. No hay problema con eso. Pero esto de Wellington Arnotta acaba de ser una pecosa. Demasiado fuerte, reitero. Que el presidente con los bonos tuvo que trabajar de la manera que lo hizo. La cochita pa' mamá. La cochita. Y el cariñito pa' mamá. El cariñito pa' mamá. La cochita pa' mamá. Y ahora, si aparezca con este caso que fue ayer. Wellington Arnotta. Wellington Arnotta. Parece ser que el presidente está delegando funciones, dos gentes. Mírala ahí. Mírala ahí. Míralo todito buscando fotos, buscando cámaras. Ahí sí son buenos ellos, buscando cámaras. Eso fue entregado el domingo. Esa es la foto de la inauguración. Y eso fue el domingo en Santiago. En la inauguración de ese hospital que se inundó al otro día. Tú estás relajando. Mírala ahí. ¿Cuál es el logo que está detrás? Servicio Nacional de Salud. Sí, Mario Lama a la cabeza. Mario Lama a la cabeza en el centro. Ahora, señor director, con esa foto ahí. Tírese la otra en la que aparece un hombre trabajador de un gobierno que quiere hacer que el gobierno sea responsable. Míralo ahí. No aparecen los figureadores, pero aparece el jovencito. El que va a resolver. Con Poloche. El que va a resolver. Que no andaba vestido de blanco, buscando cámaras. Andardeado. Que llegó y esas fotos me las hicieron llegar directamente desde Villa González. A alguien que está en el hospital. Que no fue tomada. Porque nadie sabía que venía. La cuenta oficial de Inapa, haciendo promoción ni nada de eso. O sea, que él llegó y nadie sabía que este muchacho había llegado a Santiago. Eso fue el presidente, yo creo. Pómele la otra foto de ellos inaugurando el hospital. El presidente inauguró, mírelo ahí, buscando cámaras. Ahí se apareciendo. Pero ¿y quién es el que está en el lado ahí del SNS? Del SNS. Y en el medio de la gobernadora ahí, que ya luce sus vestidos y su cosa. No, ya está bien, ya está bien. Pertenece a la realeza del PRM. Mejor nos vamos, porque Pecosá como esa, yo tenía mucho que no la veía. Es verdad. Deme un minuto, señor director, un minutito. Un minutito para este caso. Aplazan audiencia de coerción contra David Rosario, acusado de violar a una menor en Villaduarte. ¿Cómo? Que la aplazaron. La aplazaron. Ese es el que violó a la menor de 11 años. Que utilizaba. Se grabó y lo subió a WhatsApp y lo repartió. Sí, le dio masivo. Ahora lo que yo te voy a decir es que hay un tercero, que era el que servía de conquistador de las muchachas. Para llevarse a la muchachita. La endulzaba, se la presentaba a este tigre. Él procedía y la utilizaba como un juguetico sexual para enviarlo a las redes sociales. La grababa y lo subía. Ahí es que yo digo. Que las redes. No, no. Que hace falta, hace falta, hace falta un escuadrón para buscar ese tipo de personas. Es que no es ahí. Porque no es posible que ahora ese tipo, ahorita le cantan un año, año y medio y hay que mantenerlo en la cárcel. A gente como esa, óigame, hay que invertir es una, un solo proyectil, un proyectil, uno, uno. Porque ahorita le echan 15 años y sale de menos de 40, menos de 50 y vuelve a sus andanzas. No, 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 a ese señor mínimo le deben tocar la pena máxima, que son 30 años. Es una violación. No, 15 años, de 15 a 20. No, no, eso no puede ser así. No llega a 30, de 15 a 20. Y ahorita, por buena conducta, a los 7 u 8 años está en la calle. Pero entonces lo que tenemos que pedir es no asesinarlo, es mejorar el código procesal penal. No, es que yo no quiero que lo asesinen. ¿El código? No, 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 un proyectil. Ay, ¿qué usted quiere? Un proyectil para que él tenga la oportunidad de defenderse del escuadrón y ojalá ande armado y se invierta como país, como Estado. Vamos a esperar. Un proyectil en esa rata. Vamos a esperar que el señor Valera, diputado de este país, someta un proyecto, una cosa como esa. A Bolívar. A Bolívar Valera. A ese comediante mediocre. No, pero es un hombre de pueblo. Como Bolívar Valera. Es un hombre de pueblo. Ese mediocre diputado, mediocre en todo el sentido de la palabra, un mediocre. Es un diputado. No hay un solo proyecto de ley que haya sometido. Y no sometió una vaina para una cancha. No, eso es el diputado de las canchas. Vámonos mejor. Mediocre, viejo Bolívar. Lleva a ser esa vaina o no. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Lleva a ser esa vaina o no. No hay un solo proyecto de ley que haya metido en nuestro canal de YouTube. No hay un solo proyecto de ley que haya metido en nuestro canal de YouTube. No hay un solo proyecto de ley que haya metido en nuestro canal de YouTube. No hay un solo proyecto de ley que haya metido en nuestro canal de YouTube. No hay un solo proyecto de ley que haya metido en nuestro canal de YouTube. No hay un solo proyecto de ley que haya metido en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.